Sa, sa, chequeando Miren para arriba, coño Que ahí ya viene un temporal Donde quieran que se mete Ay, Ale, le digo, mi gente Se llaman hasta y dicen que no están Oye, ven acá conmigo Vámonos a despertar Que si no está corriente Se nos sale de repente Y de nuevo hay que empezar Que de nuevo hay que empezar Corazón Ay, Ale, ven con razón Te quiero bien, rumbón Manda pa' la tierra Lo que nadie tiene Bien, rumbón Vuelve, mírame al revés Que si no coge la sienta Mientras todo el mundo duerme ¿En quién pasa lo peor? Ay, que si no se desprende Y los pajarritos muerden Y se nos culpan el rumbo Ay, mi hombre sin cabeza Ven y dile cómo ven Que cuando el monstruo se despierta No hay nadie que se le acerca No se duerman otra vez No se duerman otra vez Corazón Ay, Ale, ven con razón Te quiero bien, rumbón Deja que me venga Lo que el alma quiere Bien, rumbón Vuelve, mírame al revés Que si no coge la sienta Oh, 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 oh Hey, Ale, Visto Tríale con el piano Así Oh, 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 oh Willy Corón Willy Corón Willy Corón Oh, oh, oh Hey, eh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No se duerman Corazón, te quiero bien brumbo Como una pa' en la tierra que te brumbo Que si no coge la sienta Corazón, te quiero bien brumbo Tírame el rumbo Que si no coge la sienta 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 La 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 Hey 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 Hey